La Iglesia de Jesucristo 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 Tenemos entonces que La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Por qué? La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Para poder trabajar con nosotros La Iglesia de Jesucristo Ese nombre de Jesucristo Miren ustedes Lo que dice en Juan La Iglesia de Jesucristo Y usted tiene un nombre Usted se llama Mío porque dice, Mío eres tú. Yo tengo una amiguita, una nena yo le di clase, su hermanita, le llaman Mía. Ese fue el nombre que su mamá le puso Mía. Y yo digo, mira, esta niña cada vez que las personas le pronuncian su nombre, están haciendo la parte de quién? De ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos la llaman, ¿qué le dice? ¿Tú eres quién? Mía. Eso nos dice el Señor. Cada vez que el Señor nos mira a nosotros y se va a dirigir a nosotros, el Señor nos dice, tú eres mío. Y ese nombre que el Señor nos ha dado es porque nos ha hecho su propiedad. Ahora la identidad que nosotros tenemos es una identidad diferente. Isaías 42.1 El Señor nos dice, aquí mi siervo. Mira qué tremendo. El Señor te llama a su siervo. Yo le sostendré mi escogido. Mira qué bueno, hermano. Eres el escogido de Dios. Por eso es que tú eres santo. Porque te has separado para el Señor. Tú eres su escogido. Mira qué preciosa la palabra de Dios. En quien mi alma tiene contentamiento. Mira qué tremendo. Y he puesto sobre ti mi espíritu. Qué tremendo es el Señor como va a estar trabajando con cada uno de nosotros para darnos una nueva identidad. Ya él no quiere que nosotros estemos mirando atrás, mirando al pasado, lo que yo era, lo que yo hacía. No, 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 hermano. Ahora nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos un nuevo nombre. Mira, mira cómo él le dijo a esta gente. En ese capítulo 2, versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Aquellos que le hicieron daño, mira lo que el Señor le dice. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Mira, hermano, para el Señor tú eres algo tan y tan especial. Tú eres algo tan maravilloso que él pelea tus batallas. Ay, hermano, pero es que usted no sabe, mire, todo lo que me han hecho, todo lo que... Mire, hermano, deja eso atrás. Ponlo en las manos del Señor. Cuando tú ahora estás viviendo esta nueva vida que el Señor ha permitido que tú tengas en Él que ha cambiado en ti aquellas cosas que pudieran estorbar lo que impedía que tú lograras la bendición, Él está dispuesto hasta pelear por ti. La hermana Gladys nos acaba de dar un testimonio tremendo. No podemos decir que las otras no oraran y no tuvieran la misma fe de la hermana Magali, de la hermana de Víctor también los hombres de la hermana Gladys. Pero el Señor vio el corazón de la hermana Gladys. El Señor vio la necesidad de la hermana Gladys. El Señor vio el sentir de la hermana Gladys y lo que ella hace para su gloria y su honra porque para usted también ganarse la bendición de Dios usted tiene que hacer unas cositas oye. Sí, sí, porque es fácil yo decir yo soy cristiana, yo soy el hijo de Dios, yo soy el siervo de Dios, yo soy del Señor, pero si yo no hago lo que tengo que hacer, el Señor no me va a bendecir como me quiere bendecir. No, porque es que yo estoy pidiendo que la bendición llegue, como debe llegar. por eso nosotros tenemos que ser hijos de Dios 24-7. En las casas, en la escuela, en el trabajo, donde quiera, en la calle, en la oficina, donde quiera que estemos, tenemos que ser hijos de Dios para que la bendición de Dios fluya, la bendición de Dios mira, sea con nosotros y podamos poner en alto ese nombre que Dios nos ha dado del siervo suyo, de hijos suyos, que somos su escogido, que Él nos tiene como su especial tesoro. Mire al grado que llega esto, hermano, que en Apocalipsis el Señor habla que cuando vayamos allá delante de Él, ¿usted sabe lo que le va a dar? Una piedrecita con un nombre nuevo. Así que, automáticamente, hermano, el Señor está determinado a hacer de usted una persona especial, una persona que lleve un nombre que lo ponga usted en alto, una persona que lleve un nombre que donde quiera que usted separe diga, ese es un cristiano de verdad, ese es un siervo del Señor de verdad, esa es una sierva del Señor de verdad, ese es un hijo de Dios de verdad, a ese yo lo tengo que respetar, a esa yo lo tengo que respetar, porque no habla como yo hablo, porque no se comporta como se comporta este otro, porque no hace las cosas a lo loco, porque sabe servir al Señor de verdad y cumple como tiene que cumplir. Mire, porque es que el Señor está determinado a bendecirnos y hoy lo que el Señor nos quiere recordar y decirnos es, mira, ya el pasado pasó, ya lo que quedó atrás, quedó atrás, hay que comenzar, hay que tener un nuevo comienzo, de hoy en adelante usted tiene que decir, yo hoy soy una persona nueva, yo hoy soy un hombre nuevo, yo hoy soy una mujer nueva, yo hoy soy un hijo de Dios que va a empezar a tener unas bendiciones porque el Señor de hoy en adelante va a trabajar conmigo como una nueva persona. Mientras nosotros, hermanos, oigamos esta palabra y la pongamos por obra, vamos a decidir bendición. ¿Usted sabe qué es lo que me falta? Porque estoy terminando ya, hermano, Héctor. Estoy terminando ya. Hay una bendición de parte del Señor de tal forma que la identidad que Dios te ha dado como individuo no se queda ahí. Él quiere que tengamos una identidad como iglesia, una identidad donde nosotros como grupo también nos podamos nosotros agarrar de esa identidad y echar hacia adelante. Mira, en el libro de Pedro, ¿tú sabes que Pedro escribió unas epístolas por allí? ¿Quién es dos? Y en la primera epístola del apóstol Pedro y del capítulo 3 versículos 9 y 10, ¿usted sabe cómo nos llama el Señor a nosotros, a la iglesia, a este grupo? Vosotros sois linaje escogido. mire eso, nos está tratando como una gente que viene, mire, de un estirpo especial, linaje escogido, real, sacerdocio, eso no es cualquier cosa, un sacerdocio de los reyes, de la gente grande, no está diciendo que nosotros somos, no, ni tenemos una capillita, ni somos tampoco los ayudantes del sacerdote, ¿cómo que le llaman estos muchachos? Los monaguinos, nosotros no somos monaguinos, nosotros somos real sacerdocios, mira cómo te dice la palabra, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, hermano, somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, ¿qué sabe lo que es eso? Somos pueblo de Dios, aleluya, y dice más, pero ahora habéis alcanzado misericordia, iglesia, iglesia de Dios, pentecostal, movimiento internacional, de West Palm Beach, ¿qué nos dice el Señor en este día? nosotros, nosotros como iglesia, tenemos un nombre, no del nombre de la iglesia como tal, sino que tenemos un nombre de hijos de Dios, de siervos de Dios, de escogidos de Dios, de linaje de Dios, de nación de Dios, de sacerdocio de Dios, Dios, y que nos dice el Señor, yo te voy a bendecir, 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 pero tienes que dejar a un lado el nombre del pasado, tienes que dejar a un lado aquel nombre que, tú decías, ay mira, yo te digo la verdad, yo estoy ahí, pero yo no sé, porque mira, no, 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 como parte de ese nombre del pasado, porque aquel, porque el otro, eso se quedó atrás, Jacob tuvo que dejar atrás un sinnúmero de cosas, tuvo que dejar atrás su resentimiento, tuvo que dejar atrás sus problemáticas, tuvo que dejar atrás todo aquello que le impedía poner, tener un encuentro con su hermano y comenzar una nueva vida, tuvo que dejar atrás el engaño, tuvo que dejar atrás todo aquello, las mentiras, tuvo que dejar atrás todo aquello que había afectado su vida, porque él quería la bendición, y si queremos la bendición, hermano, tiene que llegar a nuestra vida un nuevo comienzo, tenemos que tener un nuevo nombre, que cuando alguien nos pregunte, mire, yo soy cristiano, hijo de Dios, voy a estar a la iglesia y me reúno allí y me gozo con mis hermanos y el Señor nos está bendiciendo y el Señor está abriendo cuentas y el Señor se está glorificando, porque ya, ah, pero es que mira, y en ese momento ¿qué pasó esto? Mira, ya lo pasado pasó, ahora nosotros vamos a echar manos al lado y vamos a seguir hacia adelante porque vamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo a salir hacia adelante. Así que iglesia, en la medida que podamos nosotros comenzar y adoptar una nueva identidad espiritual, junto con ese individual que el Señor nos ha dado, trabajemos para que el nombre del Señor sea puesto en alto. Corregamos lo que tengamos que corregir, sigamos en obediencia y sumisión a la palabra y alcanzaremos bendición. ¿Cuál es tu nombre? Iglesia de Tentecostal de Westman Beach en la calle ¿qué, pastor? Esa misma. Y mire, de ahí en adelante el Señor sabe lo que va a hacer porque va a añadir bendición a nuestra vida. Dios te bendiga, iglesia. Y adelante en el Señor sigamos gozándonos, sigamos orando por mí, ¿verdad? Que vamos a estar por allá todavía un tiempito más.